¿Qué tal? Buenas tardes. La PGR entregó a las autoridades del distrito federal a tres personas que fueron detenidas en el estado de México como presunto responsable del secuestro y homicidio de los doce jóvenes del bar jeven. El subprocurador de control regional procedimientos penales de amparo Renato Sales informó que los detenidos son Jonathan Robles González alias el Johnny, Pedro Francisco Váz López alias el Pancho Pulgas y Fernando Fernández Sánchez a quien apodan el pez. Los sospechosos fueron entregados al procurador general de justicia del distrito federal Rodolfo Ríos. La Procuraduría General de la República hace entrega como ustedes vieron en este momento a la policía de investigación dependiente de la Procuraduría General de Justicia del distrito federal de tres probables responsables en la comisión de los delitos de secuestro y privación de la vida de las trece personas halladas en la fosa clandestina en Tlalmanalco, Estado de México, en el caso conocido como Jeven. Los tres imputados, ustedes probablemente responsables, responden a los nombres de Jonathan Robles González, alias el Johnny, Pedro Francisco Paz López, alias Pancho Pulgas, Fernando Fernández Sánchez, alias el pez. En esta ocasión agradecemos el respaldo en la investigación del caso conocido como Jeven, ya que desde el inicio de las pesquisas hemos contado con el apoyo incondicional de esta institución. En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal confirmó que el cuerpo de Alán Francisco Daniel Menchac Cabazán, considerado la víctima décimo tercera del bar Jeven, el cual no estaba contemplado en los primeros doce hasta que fue encontrada esta fosa, bueno, ya fue entregado a sus familiares, tras concluir los estudios periciales de ADN. Se trata del segundo cuerpo que reclaman los padres de las víctimas, esto luego de una reunión con familiares del joven, donde se les informó sobre los peritajes a los que fueron sometidos para confirmar la identidad de cada uno de ellos.